Ultimate Zombie Defense, un videojuego de terror y supervivencia cooperativo y con perspectiva top down que se desarrolla en la periferia de lo que alguna vez fue una tranquila ciudad en el corazón de Europa continental nos estamos adentrando en el mundo del apocalipsis zombie con muchos, muchos, muchos disparos llena de frenética acción y un toque de estrategia con Ultimate Zombie Defense 2 en esta nueva presentación tendremos una perspectiva isométrica y podremos combatir en primera persona también se desarrolla en un espacio post apocalíptico en Europa donde un brote zombie ha devastado el continente todas las medidas para condener la infección han fracasado y los zombies están arrasando con todo a su paso la historia te pone en el papel de un sobreviviente decidido a no rendirse junto a tu equipo te atrincheras en una base fortificada defendiendo tu posición contra oleadas interminables de zombies la supervivencia depende de tu habilidad para construir defensas efectivas y utilizar un arsenal variado de armas para referer a los muertos vivientes puedes jugarlo en modo solitario ya que el juego se adapta para ofrecer una experiencia desafiante incluso sin compañeros para esas personas que les gusta disfrutar de los desafíos sin necesidad de depender de otras personas o poder concentrarse en sus propias habilidades aunque puedes disfrutarlo con su modo cooperativo con hasta 4 amigos en línea juntos se enfrentarán oleadas de zombies, construirán defensas y se ayudarán mutuamente para sobrevivir bueno eso si tus amigos no son ese tipo de personas que les gusta trolearte las partidas la narrativa del juego se centra en la lucha desesperada por la supervivencia en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción la esperanza de encontrar una cura o una solución definitiva es lo que impulsa a los sobrevivientes a seguir luchando pero cuando sientas que estás seguro, atrincherado y lleno de estructuras defensivas llegará la transición de luchar en el infierno al mismísimo estilo de Doom y cuando digo luchar en el infierno no estoy exagerando a medida que avanzas en el juego y superas las oleadas de zombies eventualmente te encontrarás con un portal que te transporta para luchar con jefes y sus vasallos cada uno más feo que el anterior y este lugar está diseñado para ser un entorno extremadamente hostil las temperaturas abrasadoras, el terreno traicionero y la atmósfera opresiva hacen que cada paso sea un desafío lo peor es que los zombies aquí son más rápidos, más fuertes y más numerosos porque hasta que no acabes con el jefe no dejarán de estar apareciendo dependiendo de la ronda los jefes serán diferentes hasta ahora pude luchar contra dos de ellos y cada uno tenía habilidades especiales distintas si logras sobrevivir a esta lucha tendrás el beneficio de poder mejorar tu arma con un estilo de poder demoníaco o algo así, pero bueno, el arma se vuelve totalmente roja y como si tuviera algo de energía después de sobrevivir muchas rondas y dedicarle unas buenas horas de juego que llegamos a la parte importante de todo esto dar mi criterio personal y la experiencia por la que pasaron mis amigos mientras jugábamos tengo que admitir que al inicio no me llamaba mucho la atención el juego ya que me parecía una copia del modo zombie del primer Black Ops de Call of Duty pero mientras íbamos avanzando entre rondas, el estilo de combate de los zombies, las pequeñas sorpresas que me dieron al momento de luchar y las diferentes habilidades que tenían, fueron cautivándome más y más no sé si fue que tocaron la tecla de la nostalgia hasta el punto que sentí como que estaba jugando una combinación de Left 4 Dead, Hell Drivers y Call of Duty donde de repente sentía como que estaba luchando en Doom contra los demonios otra cosa que me llamó la atención fueron los gráficos porque aunque le falta mucho pulido, el detallado de las luces, el efecto en cámara de los fluidos y las explosiones en pantalla aportan un toque que te hace decir meh, no está mal el diseño bueno, para mi amigo Agro fue un poco complicado porque le bajó tanto a los gráficos que parecía que estaba jugando en Roblox en otro universo y se alineó para jugar en nuestra partida pero como pueden ver en la gameplay, el diseño está genial la modalidad de defensa es uno de los aspectos más importantes me parece una mecánica muy importante para este estilo de juego porque te obliga a generar una estrategia para poder mantenerte con vida ya no solo es disparar a diestra y siniestra al tener que construir tu propia base utilizando una variedad de estructuras defensivas los sacos de arena, alambres de púas, barreras de concreto, torretas manuales y sistemas automáticos y a medida que avanzas en el juego puedes mejorar tus defensas para hacerlas más resistentes y más efectivas porque tras cada ronda mi equipo tenía que ir modificando las estructuras y dando nuevo posicionamiento y mejorando las tiers ya que cada oleada venía con más potencia otra cosa que pensaba cuando comencé a jugar es que encontraría seguramente muchos bugs pero la verdad fueron pocos los que pude conseguir o los que se presentaron en nuestras partidas para ser un juego de acceso anticipado y tener tantas cosas agregadas tiene menos errores que otros videojuegos de categoría AAA con muchos años en desarrollo y disculpas antemano por haber juzgado sin tan siquiera haber comenzado la partida ustedes en los años de experiencia de otros videojuegos en los cuales son de acceso anticipado que ya vienen con demasiados fallos apenas comienzas aunque sí tengo que aportar que hay momentos en los que se daban pequeños saltos de pantalla pero eran momentos donde habían demasiadas animaciones procesándose al mismo tiempo explosiones, fluidos y una gran cantidad de zombies fui a la página de Steam a leer las reseñas de otros jugadores para ver la diferencia entre criterios y pude ver algunos comentarios distintos pero lo que me ha enseñado el tiempo en el mundo de los videojuegos es que muchos de los que critican ciertas fallas es porque tienen una tostadora como máquina y quieren correr un juego en gráficos ultras como si se tratara un juego del año 2005 no quiere decir que no se puedan conseguir fallas y que les faltan muchos detalles pero no es tan exagerado como algunas personas comentan lo que sí notamos es que hay una gran falla en el momento de jugar en multijugador con amigos al principio no nos dejaba entrar en la misma sala aunque fuera privada o solo para amigos las invitaciones no funcionaban y a mi amigo Aidan le permitía entrar en la sala para amigos pero Agro solo lo dejaba entrar en el modo privado la solución que conseguimos fue dejar la sala en público y una vez que entraban cambiarla a modo privado para evitar que alguna rata se colara en la partida me imagino que alguna falla de código entre el juego y la plataforma de Steam pero sí tengo que dejarlos con las nalgas expuestas ya que en el sistema de interfaz del juego hay una sección para poder ajustar la cámara del jugador y la distancia del arma con el gran error de permitirte extender o reducir demasiado los rangos a un nivel que es una ridiculez el poder jugar no digo que sea gracioso jugar con amigos de esta manera o ponerlo como un desafío o tal vez alguna parodia pero debería estar limitado o con que sea alguna advertencia donde diga peligro jugar de esta manera vean todo lo que podía hacer con la interfaz del arma modificada y con la cámara modificada la rama de habilidades me recordó mucho el estilo de Death by Dailing mientras más subes de nivel recibirás puntos que podrás usar en nuevas secciones que te permitirá sobrevivir por más tiempo en la sección de asesinos sigue estando en desarrollo pero me gustaría saber en algún momento que le otorgarán a esta sección imagino que le darán algún poder a esos jugadores pro player que le gusta ir por su bola mecánicas que te permitan no depender tanto de tu equipo en una partida multijugador después de analizarlo puedo darle el buen visto a este juego pero con la esperanza que sigan agregándole contenido y que corrijan las fallas que tenga claro, si no hacen como otros juegos donde se dedican solo a agregar contenido sin arreglar los problemas base que ya tienen ya dependerá del compromiso de los desarrolladores en la descripción puedes encontrar mi enlace de Steam para comprar el juego o puedes buscarlo por tu cuenta en Steam como tú quieras no olvides suscribirte para no perderte de mi contenido ya que tengo series roleplay, gameplay y jugando diferentes tipos de juegos te dejaré unos pedazos de gameplay para que puedas escuchar el audio decidir si te gusta el juego y ver la mecánica, los gráficos y todo sin tener modificaciones alguna espero que te haya gustado y nos vemos en otro episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!